Julieta Prandi le respondió al Momo Benavides y lo trató de misógino. La conductora y modelo decidió contestarle al streamer luego de un entredicho entre ambos, a raíz de un comentario que había hecho la actriz en el programa radiofónico que se emite en La Cien, en donde básicamente lo catalogó de tonto por su forma de hablar, tras reaccionar al video en broma que había grabado de vallanos, tomándole el pelo al Momo por la utilización de diversas palabras que no eran comprendidas por la mayoría de la gente. Momo, ¿cómo es posible que tú digas que no entiendes a los españoles cuando hablas? Si estás todo el puto día... Pero nosotros no hablamos así. No, él dice... Ya sé que todos los argentinos no hablan así. Él lo aclara, está gastándolo a Momo. Se ve que es muy... Habla raro. No es el pibe, Momo. Centenial. O tonto. No, tonto, no. Pero lo centenial... ¿Viste que dijo? ¿Cómo podés ser streamer o no? Dijo buenardo. Buenardo. Por Dios. Pará, voy a decir... En referencia a esto, fue que el Momo salió al cruce de Julieta Prandi con una sucesión de historias que compartió en su cuenta oficial de Instagram y con un mensaje contundente a través de Twitter. Una nefasta que salió de rompeportones me llamó boludo y dijo que todos los streamers somos imbéciles que no sabemos hablar. Perdón por no haber nacido como artista beboteando. Igual no pasa nada. Si es una nena de 40 años buscando fama, todo perdonado. Por su parte, a raíz de todo lo suscitado y la repercusión que tuvo el tema, la co-conductora del programa Sarasa decidió responderle al Momo escribiendo lo siguiente. Momo, ante todo lo obvio, no soy adepta a jueguitos electrónicos online. Por lo tanto sabrás disculpar que no sabía de tu existencia hasta que mi compañero de radio, Santiago Calzarotto, te menciona al aire. Dicho esto, que te agites vos y hagas lo propio con tus seguidores en un intento vano de descalificarme e insultarme es al menos cobarde y misógino. Claramente no escuchaste el programa porque jamás usé la palabra imbécil. Aunque a decir verdad ahora me arrepiento. Decir que busco fama con vos es un insulto en sí mismo. Que sigas bien. De esta manera habrá que esperar para corroborar si es que el Momo Benavides decide volver a contestar algo al respecto. Dada que la respuesta de Julieta Prandi potenció la polémica.